ocurre en la zona 18 en la cual pues se puede uno percatar de cuatro personas fallecidas ante esta situación. Según el reporte o las hipótesis que las autoridades manejan, es a un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. La tranquilidad de la noche se transformó en luto, dolor y miedo para vecinos de la colonia Las Ilusiones en la zona 18, luego de que hombres armados y con chalecos antibalas llegaran a disparar en contra de un grupo de jóvenes que se encontraban en el lugar. El saldo fue de dos fallecidos en el sitio, mientras que la emergencia de un centro asistencial fueron trasladadas otras dos víctimas en estado delicado, que poco después también fallecieron. Se ha presentado en la sección C, lote 108, zona 18 de la colonia Las Ilusiones. En este lugar, lamentablemente, quedaron fallecidas dos personas de género masculino, las cuales fueron identificadas como Marco Antonio López Coque, de 21 años de edad, identificado por Gloria Morataya, su mamá. Asimismo, Dilan Escorto Reyes Pérez, de 19 años de edad, esta persona fue identificada por Jessica López, quien dijo ser esposa de la obra fallecida. Asimismo, fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios dos personas más de género masculino, identificadas como Walter Dilan Escorto Reyes Boró, de 36 años de edad. Lamentablemente, la otra persona no fue identificada. Esas personas quedaron a cargo de médicos de turno del Hospital General San Juan de Dios. Las características del crimen apuntan a rivalidades entre grupos delincuenciales que operan en esa zona según lo detallado por parte de autoridades policiales. Luego de lo ocurrido, fueron capturados dos presuntos integrantes de la mamá.